Y cuando va a ser algo dentro de nosotros, se va a reflejar en la parte de afuera, amén. Cuando hablamos de esa formación que estamos hablando, se usa de un cambio de carácter, de conducta, que se corresponde con la condición espiritual que está sucediendo dentro de ti. Dios empieza a hacer un trabajo dentro de ti, y tu vida espiritual empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Dios quiere formarse dentro de nosotros, y ese proceso de formación es un proceso doloroso, porque es que usted muestra quién eres y dónde estás en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios quiere empezar a formar en nosotros una condición espiritual dentro de nosotros, para que el fin sea una conformidad a la santificación que Dios quiere que tengamos, que sean igual a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere formarse en nosotros, y es un proceso doloroso. Me acuerdo muchas veces en viajes misioneros, que una vez no estábamos allá por Guatemala, Dios empezó a tratar conmigo. Él quería formar en mí su carácter. Y empezó la preparación ministerial, la preparación de ser padre nacional, la emisión en Guatemala. Y empezaron acusaciones allá en Guatemala. La acusación es falsa, que no tiene que ver nada con realmente el carácter mío. Pero Dios quería formar en mí un carácter que yo no tengo que defenderme cuando yo sé que Dios está de mi parte, hermanos. Y me acuerdo que esa acusación llegó, y yo me quería defender con todo lo que tenía. ¿Cuánto le gusta defenderse cuando lo atacan? Especialmente si dicen algo de ti. Y empezaron a decir que falsisco esto, falsisco lo otro. Y yo sabía que estaba en Guatemala, porque yo amaba a Guatemala, yo quería dedicar la palabra en las naciones. Y empezaron a acusarme de muchas cosas, y me llamó el dirigente, el que hizo, organizó todo eso, y me sentó así, como yo estaba sentado, y me empezó a decir que falsisco, tú tienes un carácter así, y yo le conozco a ti, no me voy a mostrar como tú eres, y empezó a atacarme. Y yo quería decir algo, y yo estaba pensando que no digas nada. Y yo estaba, yo era parte del amarillo, y yo estaba pensando que te calles la boca, y no digas nada. Y el Espíritu Santo me dijo, no, cinco, te callas ahora mismo, no te defiendas, no digas nada. Dentro de mí yo quería decir algo. Israel dijo esto de ti, el otro dijo esto de ti, y tú eres así, tú eres así. Y yo, señor, si tú quieres quebrantarme aquí en Guatemala, si tú quieres formarte en mí, señor aso. ¿No te sabes dónde estoy hablando? Que dice la palabra que Jesús dice cuando estaba andando así como el cordero, no resurda. ¿De verdad que sí? Él se humilló en el sur. Y Dios me empezó a hablar, señor, yo te quiero quebrantar y formar mi carácter en ti, Francisco. Y mientras yo salí de ahí, empecé a andar así en la montaña de Guatemala, me metí ahí en un lugar, y empecé a llorar allí. Señor, haz lo que quieras conmigo, fórmate en mí, señor, y en este lugar. Y cuando volví a la ciudad, en Nueva York, y uno de los muchachos que estaba ahí, que me acusaron y atacaron completamente, Dios me cambió la perspectiva. Yo cuando lo vi a alguien, le dije, gracias, Dios te bendiga, gracias, por haber visto eso en mí, y le dije, gracias. Y él se quedó mirándonos como si yo estuviera loco, porque él sabía que me había hecho daño, pero yo le dije, no, gracias, hermano, un abrazo, y lo abracé. Y yo me acuerdo cuando fui a estudiar a un seminario, y fue a estudiar a un seminario a este muchacho, yo le dije, la primera oferta que le enseñé a ti, fui yo. Para ayudarlo, para que le fuese a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Pero Dios tuvo que hacer ese proceso. Un viaje misionero, yo había sacrificado mi tiempo, dos semanas, había hecho todo lo posible, tuve que levantar dos mil dólares para ir para allá. Mi deseo no era estar en los montes de Guatemala, hermano, yo lo que quería era predicar la palabra de Dios, no importa si era en los montes de Guatemala, si era en México, si era en Chile, si era en cualquier lugar, yo quería llevar el mensaje de Dios. Y Dios trató conmigo, y quería saber lo que había en mí. Y lo que él quería hacer realmente era formarse en mí, desarrollar en mí un carácter, para que cuando vienen los tiempos difíciles y me atacaran en el ministerio y yo no estuviera peleando todo el tiempo, no estuviera poniéndome los brazos, haciendo así, quiero pelear con la gente, que me dejase formar por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios, dice en su palabra, la palabra formación tiene que ver con desarrollo, un desarrollo, un proceso. ¿Y por qué Dios quiere desarrollarse en nosotros? ¿Por qué Dios quiere en sí formarse en nosotros? Porque Él quiere que nosotros reflejemos su gloria. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Por qué conmigo se dice en Corintios capítulo 3, versículo 18? Dios quiere que reflejemos su gloria para las naciones, para el mundo. ¿Verdad que sí? Por esto sabrán que son mis discípulos, ¿por qué? Porque se aman, porque reflejan el amor de Dios, porque están mostrando que se aman. Yo me acuerdo de estos días que yo pude sentir realmente el amor de Dios, el amor del pastor, de la iglesia, el amor del hermano Alfredo, muchos que me llamaban cuando mi hija estaba enfermo. Yo pude sentir la iglesia realmente, amarme, respaldarme, sentir esa unción, esas oraciones que llegaron a mi vida. Dios es más que bueno. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios es bueno. Dios se quiere que reflejara en mí. Mira lo que dice aquí, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Así que, así que todos nosotros confiadamente, completamos la gloria del Señor como un espejo. Y somos transformados a esa misma imagen de gloria, para gloria, como por el Señor, el Espíritu. Dios quiere transformar nuestras vidas para que reflejamos su gloria. Hay unos shows que enseñan en la televisión a veces, y uno de ellos, hay un show de transformación. Y ponemos a una persona así, como una estátua así parada, un modelo de cristal, y la gente empiezan a pasar, y le dicen, ¿De qué edad tú piensas que tiene esa persona? 50, 60, qué sé yo. ¿Qué tú piensas de esa persona? Ay, yo pienso que es el color del pelo, qué sé yo, empiezan a darle una crítica, y qué sé yo. Y entonces, le dan la crítica, dice que tiene 50 años, y después viene de nuevo, y empieza una transformación de esa persona. Y empieza a decir, ¿tú sabes qué es el problema que no te funciona aquí? Vamos a ponerte esto. ¿Tú sabes cómo vamos a arreglarte la cera? ¿Vamos a arreglarte esta parte? Y empiezan a hacer un proceso de cambio, una transformación. Y de momento, al final del lugar, la ponen de nuevo así, en ese lugar. ¿Qué edad tú? ¿Quién sabe quién es esa muchacha? Esta mujer tiene como 26 años. ¡Wow! ¿Se equitó? ¿Cuánto? Veinticuco de años. Tuve una transformación, y una vez me acuerdo que me hubo una muchacha que la pusieron así, en un comercial bien grande, así, tomando leche, y se veía lindísima. Y después, ¿tú sabes qué es esa muchacha? Esa muchacha era esta, mira qué plantas. Pero, ¡wow! ¿Cómo va a ser? ¡Qué transformación! Y Dios quiere realmente hacer una transformación en nosotros, hermanos. Él quiere cambiarnos de una manera sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén conmigo? ¿Cuántos sienten que necesitan una transformación? Un cambio. Yo sé que yo necesito un cambio. Yo sé que yo necesito ser para ser como aquí. Para reflejar a Cristo. Para reflejar la gloria de Dios. Dios quiere reflejarse en nosotros, por medio de su Hijo, por su Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? La palabra de Dios dice que Dios quiere que seamos transformados, por medio de la renovación de nuestra mente. El cambio empieza en nuestras mentes. Si tú no miras al espejo como Dios va a poder realmente cambiarnos. Hay un espejo que dice la palabra de Dios, que es su palabra, que es como un espejo que te muestra dónde estás y quién eres. ¿Qué hacen las mujeres todas las mañanas? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Para qué? ¿Qué hacen los hombres? Hacen así. No, es que sí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la mujer quiere verse perfecta y linda antes de salir bien. Si hay una mujer que toma años en prepararse. Mi esposa toma meses demasiado de tiempo. Dios quiere, por favor, avanza. Y toma tiempo. ¿Por qué? Porque ella quiere, ya se empiezan a mirar. ¿Qué hacen, verdad? Se empiezan a mirar. Y no me gusta este traje. Se van a poner otro. Especialmente los domingos. No me guste ser cuando te van a poner otro. ¿Por qué no vamos a comprar siete trajes nuevos, por favor? Si no te gusta ninguno. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Ella quiere verse transformada. Ella quiere verse diferente. Ella quiere verse diferente del domingo pasado. Él quiere verse bella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para reflejar la belleza que tiene. Y Dios quiere formarse nosotros para que empecemos a reflejar. Y para que haya una transformación. ¿Para qué? Para que reflejemos su gloria. Él quiere formar en nosotros su carácter. Y su carácter es un carácter que se deja dirigir por el Espíritu. Este es un trabajo espiritual, hermanos. Este no es un trabajo así superficial. Dios quiere formarse, quiere hacer su imagen en nosotros, hermanos. Fuimos creando su imagen y semejanza. Si no lo sabían. Y Él quiere que nuestra semejanza sea a Él. ¿Cuánto quisiera que Dios los transforme en este día? ¿Cuánto quisiera una transformación total? La palabra transformación usada aquí se habla de una condición, de un proceso invisible que Dios está haciendo en el creyente. Es un proceso invisible. Tú no lo puedes ver con tus ojos realmente. Tú lo estás sintiendo porque dice la palabra de Dios que las cosas terrenales, las cosas carnales, son temporeras. Dios quiere hacer una obra eterna en ti y es un proceso de transformación que Dios está haciendo en todos nosotros. Está formando su carácter. ¿Cuánto viene el carácter de Dios en este día? Es dependente de lo malo y agarrar. Es dependente del pecado y agarrar lo bueno. ¿Cuánto quiere dejar el pecado y agarrarse de Cristo, de la gloria, para que Él empiece a vivir en nosotros? Es un proceso, hermanos. Empieza con una formación. Y sigue con un reflejo. ¿Cuánto hemos escuchado? Dice que ese niño refleja el padre. Ese niño de tal cual no está vestido. Hay otro reflejo, hay otro reflejo que dice que ese hombre no tiene la sombra de lo que era. ¿Tiene? Lo que ya no es ni lo que era. Pero Dios quiere formarse en nosotros. Y es un proceso geológico en el mundo, pero es un proceso espiritual invisible que Dios quiere hacer en todos nosotros. ¿Cuánto dicen la palabra? Desprendernos y aprender lo bueno. ¿Qué dice Pablo? En su palabra, Él dice que nosotros, Él dice a Timoteo, Él dice, yo quiero que Cristo sea formado en ti. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Mi anhelo es que tú aprendas a ser un obrero, que sabes realmente tratar y trazar la palabra, que sabes manejar esa palabra, sabes dividirla como debe ser, sabes tomar los ingredientes y mezclarlos bien para que el Dios de los cielos para que el Dios de los cielos pueda empezar a vivir en ti. Qué fácil es practicar, hermanos. Lo difícil es dejar que esa palabra nos transforme. Lo difícil es agradar a Dios en esos momentos donde Dios está tratando con nosotros. hay una cosa muy digna que dice, yo quiero ser un portador de tubo, mira, un portador, un reflejador. ¿Tú sabes lo que hacen estas máquinas? Yo llegué aquí por causa de qué? De una máquina que está trayendo, ¿sabes dónde? En el espacio. El GPS, el iPhone, el que es increíble, ¿cómo se pensaba en el sol? Esa gente que inventaron esos Steve Jobs, esta gente que me regalaron con el iPad y todas esas cosas son, Dios, eso es increíble lo que ellos hicieron. El proceso. Pero así de increíble que todo eso, si pasa un problema en los cielos y se cae eso, todo eso, ¿qué pasa? Se termina todo. Pero tú sabes algo, yo llegué aquí por medio de un GPS, fui a Glencoe por acá, creo que estuve en Glencoe hace más de 20 años atrás, en un estudio de fotografía que está en Glencoe, y dice, déjame llegar, me dan por él en el iPhone, aquí en la iglesia 61 de East Main Street, de momento le digo, bum, 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 a la derecha aquí, me dijeron la calle, me dijeron acá, y estaba pasando por todo ese lugar, si no tuviera esa máquina, no, yo no llego aquí. Porque estaba por allá, yo no sé dónde, por el fin del mundo, para decir, no había electricidad, por estos besos, esas mansiones están por allá metidas, solamente tú veas unos reflejos que hay allí, que reflejan que la luz tuya cuando estás manejando, ¿verdad que sí? Unos reflectores rojos que tú empiezas a moverte así, si no veas esos reflectores vas a terminar tomando una gran alejadeza. Y Dios quiere, hermano, que nosotros reflejemos su gloria, para que apuntemos a la gente hacia el Dios de los cielos, Dios quiere que reflejase en nosotros, para que llegue a la mente, ¿verdad que sí?